¿La hiciste también de staff en otras ocasiones con más grupos o sonidos o eventos? Sí. ¿Te tocó? Me tocó ayudarle de staff a Potencia Musical.ly de Santiago. Ok. Una vez que ya después de que había salido, pues... Sí, al momento que no estaba con movimiento ya, me hablaban para ayudarle, pues. Entonces le estuve ayudando, creo que fue una o dos veces, así que no tenía quien. Después ya iba yo, yo le ayudaba. Con Chepe en movimiento una vez, más bien varias veces. Sí le ayudaba con lo del staff, pero más mi jale, ahí era manejar. Ok. Quedamos para allá, y bueno. De hecho, ve. Mi jale era manejar. Y terminamos o algo y bajaban las cosas, ve y duérmete un ratito. Como que si fuera el chofer del camiónzón. Sí, modo. Me sentía como que si fuera el trailerzón. Aparte de que la benz que tenía, que tenía, todavía la tiene. Yo creo que ya no la usa. Ok. Estaba de esas benz largas, como para 12 pasajeros, 15, no sé. Entonces, pues, está larga, pues yo alcanzaba, volteaba por el retrovisor y todavía me sobraba acá, como un botón alcanzaba a ver la benz otra vez. Entonces, pues, adelante, viéndose atrás. Yo le estuve ayudando de, como de staff y de chofer. Y sí fueron varias veces que, que le estuve ayudando. Y gracias a eso yo pienso que actualmente ahorita, ahí con Torbellinos, siempre ha habido un staff, un secre. Claro. Yo, cuando vamos a, que me desmiente el secre si ve el video. Pero, cuando tocamos, este, yo agarro mi bajo, lo guardo, ya sea en el forro o en el estuche, me lo llevo. Yo lo llevo con lo mío. Y le hago señas. ¿Dónde te lo pongo? Siempre me dice, ahí, déjamelo. ¿Dónde estoy? Sí, modo. Ok. Yo lo bajo, bajo del escenario, donde está la camioneta, donde está el transporte, vaya. Y, nada más le hago la señas, aquí está. A lo mejor no son muchas cosas. Pero, pues, a lo mejor ya, sin otro viaje se puede llevar más, más cosas. Pues, mejor y ya no se tiene que llevar el bajo. Claro. Igual lo que yo les he dicho a los compañeros. En este caso, a mi compañero Eddie, que toca teclado. Y a Álvaro, que son del, que toca guitarra. Guitarra. Les digo, si podemos ayudarles al secre. O sea, hay que llevarnos las cositas. O sea, ya sea el teclado, traíte tu teclado, traíte la guitarra. Y ya sí quieren verlo de esta manera, de que, por lo pesado, lo que, la base o algo así, pues ya que se las traiga. Claro. Son menos viajes, es más ágil, generamos más agilidad para irnos a descansar o así. Entonces, yo pienso que, al haber pasado como staff, más adelante, como que me hizo un poquito empático. Claro. Yo nunca había estado con un secre como tal. Siempre le ayudábamos. Con Chepe sí hubo un secre, pero al final de cuentas le ayudábamos. Claro. Con potencia, igual había alguien encargado. Igual, ¿sabes qué? Pues le ayudaba. Cuando me tocó a mí de este lado, vámonos. Pues yo ya sabía qué era trabajar como eso. Yo me llevaba mis cosas y vámonos. Hay que ponerlas acá por un ladito. Y que mejor se apure con las cosas más bromosas, lo más pesado, con esto. Y a lo mío, pues nada más que lo ponga por un ladito. No, es que también sabes y conoces cómo es esa parte, pues, en el staff. Hay personas que no son empáticos con los meseros, pero, pues, también es como que más sentido común, ¿no? Dices, te hace falta ser mesero para que entiendas, bueno, cómo puedes tratar mejor a una persona. O sea, ya está de más explicarlo. O sea, simplemente, pues, echarle la mano. O sea, tampoco no abuses de eso. ¿Sabes cómo estuviste de secre? ¿Sabes cómo era andar de secre? ¿Sabes cómo era cargar instrumentos, cargar y esto? Ok, está pesadillo el asunto. Pues, entiendes que su jale, sí, lo sé, pero no te cuesta nada. Dijeras, pues, obviamente, hasta también te sientes un poco mejor al decir, pues, mi instrumento está seguro en el transporte de donde estaba en mi escenario, en el lugar de escenario, a donde lo va a poner el secre, ¿no? Dice, ah, bueno, aquí lo dejo. Oye, ¿qué onda? Te le preguntan dónde lo pone, dónde lo quieres. Aquí está bien. Órale, está bien. O sea, también es empatía en esa parte y tampoco aprovecharte. Sí, sí, es así con el secre. Este, nosotros lo... Entre la banda de eso lo alivianamos también. Hay como todo evento que nos fue malo, tuvimos algo. Claro. Y no, no es que se ha ido nada más, sino que entre todos, ¿saben qué? Saquen de tanto para darle al secre.